Mi noche sin ti es vivir en agonía, corsarios del amor Aunque pase mucho el tiempo, no te dejaré de amar Ya nada tiene sentido, de que me sirve llorar Yo te quise y no lo niego, pero me pagaste mal Aunque pase mucho el tiempo, no te dejaré de amar Lloraré en mi noche oscura, lloraré por ilusión Lloraré por un te quiero, que nunca llegará Lloraré en mi noche oscura, lloraré por ilusión Lloraré por un te quiero, que nunca llegará Siempre en tu mente, y dueños de tu corazón, corsarios del amor Aunque pase mucho el tiempo, no te dejaré de amar Ya nada tiene sentido, de que me sirve llorar Yo te quise y no lo niego, pero me pagaste mal Aunque pase mucho el tiempo, no te dejaré de amar Lloraré en mi noche oscura, lloraré por un te quiero, que nunca llegará Lloraré en mi noche oscura, lloraré por ilusión Lloraré por un te quiero, que nunca llegará 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 Gracias.